La pregunta es, usted menciona que ya prácticamente está en vigor la reforma al Poder Judicial. ¿Qué pasa con los actuales asuntos de la Corte, los que ya llevaban un proceso? ¿Se les aplica esta reforma judicial? Por ejemplo, el caso Salinas Pliego, ¿se le aplica ya esta reforma judicial? Sí, ahorita resolvimos, fue una de las primeras decisiones que tomamos en la mañana, nos juntamos y resolvimos, bueno, que ya está en vigor, obviamente que está en vigor la Constitución y resolvimos, tuvimos votos en contra, que podemos operar en salas. ¿Por qué? Porque, bueno, la mayoría dio sus razones y vamos a operar, vamos a ver los procedimientos que están listados y que vamos a atender para que no sea un embudo. Pero tenemos otras cosas que vamos a tener que discutir entre nosotros, hasta en tanto se nombren a los nuevos ministros a la nueva Corte. Entonces, y ya se hagan, o sea, eso va a ser después de la elección, va a ser hasta junio del año que entra, y entonces sí se va a poder aplicar totalmente la nueva reforma. Va a necesitar la reforma, no se para, van a seguir, van a seguir, no van a seguir. Ministra, yo le agradezco mucho el espacio, es importante tener esta información, yo lo platicaba, la única vez que pude tener acceso a la Suprema Corte fue cuando en la universidad estudiaba, estudié la carrera de Derecho, pero hoy me llena de orgullo saber que estamos aquí con usted y no solamente nosotros, sino son tres millones de seguidores que se han construido a lo largo de estos siete años y hoy que nos dé este espacio es histórico para los que seguimos las redes sociales. ¿Algo más que le gustaría decir en la entrevista? Yo nada más me gustaría preguntarle, ¿le gustaría ser la nueva presidenta de la Suprema Corte? Sabemos que esto será a través de quien obtenga la mayoría de los votos. Sí me gustaría, si alcanzo los votos, sí me gustaría, me gustaría ser ministra y me gustaría ser ministra presidenta. Y lo que les diría a la mayoría de los mexicanos o a todos los mexicanos, todos tus seguidores, es que confíen, confíen, porque no están bien informados, hay mal información, o sea, luego no se dice, vamos a la catástrofe, va a ser un desastre. No es cierto, no es cierto, no puedo pensar que no pueda elegir el pueblo mexicano a sus juzgadores. Va a estar bien México y la justicia de México, va a mejorar. Va a mejorar, con completa seguridad. Muchas gracias ministra, ministra del pueblo, gracias por recibirnos, no olviden compartir este mensaje, bueno, pues ya escucharon a nuestra ministra, la justicia en México va a mejorar. ¿Un nuevo poder judicial se viene? Sí, un nuevo poder judicial. Muchas gracias. Y una nueva corte. Eso, muchas gracias. Hasta la próxima. Esa fue la entrevista de la ministra, aquí lo estamos escuchando en estos momentos y es completamente un escándalo lo que se revela. Número uno, se planeó, se planeó desde la corte reventar la sesión del Senado. Este es un completo escándalo. Se le aplica la reforma judicial a Salinas Pliego. Al caso Salinas, ya no hay para dónde hacerse, ya no se va a poder esconder. Intentaron atacar, intentaron atacar a través de porros enviados por personajes, dentro, fuera, a favor del PRIAN y de la corrupción, a la ministra. Y ella lo menciona. Esto ya no nada más es estar en contra de un criterio o de un posicionamiento. Estamos hablando de violencia. Estamos hablando de un intento de ataque, de hacer daño. Lo bueno que iba con más compañeros y la protegieron. Pero no solamente era el pastel. Acuérdense, así empiezan. Y cómo terminó el caso Colosio o cómo ha terminado otro tipo de casos, ¿no? Donde no es nada más el querer intimidar. Van por ellos. Sabemos cómo son. Sabemos cómo operan. Esta información es fundamental e importantísima lo que acabamos de escuchar. Ellos operaron reventar la sesión del Senado. Peor que delincuentes. Toda nuestra solidaridad a la ministra. Es importante seguir reafirmando en estos momentos que no está sola. Y bueno, que es evidente que se viene una avalancha definitivamente de venganzas por parte de Norma Piña y su grupo. También escuchar cómo dos ministros, aún sabiendo, escúchanlo bien, aún sabiendo que estaban en la ilegalidad, operaron para tumbar la ley eléctrica que buscaba impulsar nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Es importante compartir este video. Es importante que ustedes lo repliquen para que la gente se dé cuenta. A mí me gustó esta parte de la reforma donde antes había una especie de amparo que le permitía, si empresa OXO presentaba el amparo, cobijaba ya a otras transnacionales sin ni siquiera haber iniciado un proceso. Faltaba con que una empresa presentara un amparo para ya cobijar a todas las empresas del mundo y regalarles la electricidad. Por ejemplo, eso ya no va a pasar. Quien presente su amparo, a esa persona le van a resolver, pero ya no va a haber escudos máximos de protección. Esto así lo revela la ministra Loreta. Familia, no olvides compartir este video. Déjame en los comentarios qué opinas respecto a esta entrevista. Yo soy Juncal Solano y nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.